¿Qué pasa con esa cara que tienen? No sé, no tenemos muchas ganas de nada. ¿Y cómo puede ser con la energía que tienen siempre? Chicos, vamos, arriba, Braco, vamos, vos despertate. Anda la batería. Napo, esa cara, a cambiarla. ¿Qué pasa? Arriba, te estoy diciendo. ¡Vamos! Cami y Fran, esta la conocen, así que canten conmigo, ¿sí? ¡Vamos! Veo, veo que ves Todo depende de qué quieras ver Piénsalo bien, bien antes de actuar Si te enamoras, te puedes lastimar Oye, escúchame bien Respira y deja de temblar cual papel Si crees que sí Sí, vuelve a intentar Y no te rindas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre, tú puedes volver a intentarlo Otra vez Tú puedes otra vez Si quieres